Hola, bienvenidos a este canal de dibujo, yo soy Marlene y hoy estaremos escuchando historias paranormales de dibujantes, preparen sus lienzos para dibujar, apaguen las luces, ok, esto ultimo no, preparen sus lienzos para dibujar, agarren un mishi para abrazar y comencemos, si no tienen un mishi pueden agarrar su sabana mágica, las historias que estaré leyendo a continuación son de seguidores dibujantes que participaron en esta dinámica en la comunidad de youtube, recuerden que ahí podrán participar en encuestas para elegir los temas de estos videos, así mismo como participar dejando su comentario, todo lo que leeré a continuación son historias de seguidores y no son inventadas por mi, de fondo estaré en medio dibujando alguna que otra cosilla pero no les prometo nada bueno porque no tenía ganas de dibujar para este video, recomiendo usar audífonos y escuchar el video en la noche para más placer, ya saben yo estaré editando en el día por supuesto, no es cierto estoy grabando este audio en la noche, vamos con la primera historia de este video y dice así, en casa viven 4 gatos, 3 de ellos aún son cachorros y siempre suelen tener una actitud muy despreocupada y dispersa, hace poco más de un mes todos parecían ver hacia un punto fijo en la esquina de nuestro patio, me di cuenta porque suelo dibujar en el lugar y extrañamente todos empezaron a llegar sentándose y moviendo sus colas, al parecer algo les incomodaba, incluso podíamos cargarlos y alejarlos pero volvían y no desprendían su mirada, no sabemos que fue lo que vieron o sintieron y sabemos que no fue un ave o un insecto porque ellos no actúan de esa forma cuando ven a uno de estos animales, suelen portarse con mucha energía con el propósito de jugar, además sucedió por la noche, fue muy desconcertante para todos aunque hasta ahora no ha ocurrido de nuevo, siguiente historia, eran como las 4 de la mañana, estaba terminando la portada para un manga que estoy haciendo, en eso empiezo a escuchar murmullos y me quito los audífonos para ver que eran, pensé que eran mis perros haciendo escándalo así que lo dejé pasar, al poco rato empecé a escuchar la voz de mi papá, no se me hizo raro ya que hay veces en las que se queda jugando videojuegos después del trabajo, me estaba diciendo, mocosito, ¿estás despierto? mocoso, al mismo tiempo que mi puerta se fue golpeando pero bastante fuerte, lo cual se me hizo raro, ya que si no contesto al primer toque entran a mi cuarto, pero los golpes pararon y todo se quedó en silencio, me dio miedo pero seguía en el dibujo ya que quería acabarlo y dormir, cuando se hizo de día le pregunté a mi papá que si no me había ido a hablar en la madrugada y me dijo que no, ya me han espantado varias veces pero casi siempre cuando juego o así, siguiente historia de este video, hola, yo les traigo dos cosas que me pasaban de niña, no tiene mucho que ver con el dibujo pero son reales y quisiera que las leyeran para saber su opinión, ¿por qué? porque no se las he dicho a nadie, me da tanto miedo la primera que nadie sabe, solo la puedo escribir y esta es mi historia, cuando estaba en el kinder me juntaba con unas niñas, parecían hermanas, eran iguales pero una morenita y otra rubia, era algo aburrido porque no hablaban mucho pero me gustaba estar con ellas, me preguntaban cosas, eran serias y casi no sonreían, recuerdo que no se juntaban con nadie más y siempre las encontraba pegadas a una pared o en el mismo pasillo, jamás las vi en otro lugar, ni de pie, siempre sentadas, siempre creí que eran de otra clase o algo así, cuando salí del kinder les perdí el rastro, para ser sincera, nunca las había visto fuera de la hora del almuerzo, recuerdo que una vez ya estando en la primaria, visité mi kinder, estando ahí sonó la campana y empezó el almuerzo para los estudiantes, le pedí permiso a mi mamá para saludar a mis amigas, ella me dijo que ya no deberían de estar ahí, yo insistí y me dejó ir mientras ella platicaba con mi antigua maestra, sorpresivamente las encontré allí comiendo con otra niña, me dio un poco de celos porque aunque ellas estaban serias como siempre, pero estaban con otra niña y ellas siempre estuvieron exclusivamente conmigo, las saludé rápidamente y me fui, años después se me hizo raro muchas cosas, como que siempre traían la misma ropa, que eran muy serias a pesar de ser niñas y sobre todo que seguían en la escuela, digo quien reprueba el kinder, una noche de insomnio estaba pensando en esto cuando recordé que nadie les hablaba y recordé como un flashback de que me decían que hablaba sola, incluso una maestra en una ocasión les dijo que me dejaran en paz, pero no hablo de las niñas, siempre creí que eran groseros y no querían ser sus amigos, pero siempre fue como si no las hubieran visto, esa noche sentí un miedo que jamás he vuelto a sentir ni de cerca, ahora sé que nadie más veía a las niñas, probablemente eran apariciones, en serio que es real, ojalá y puedan comentar algo porque nunca me atrevo a hablar de esto, siguiente historia de este video, sinceramente no sé si cuenta como paranormal pero una vez estaba dibujando en el cuarto de mis abuelitos, eran como las 4 de la mañana, aclaro algo para que no me digan que soy maltratadora de abuelitos, mis abuelitos vivían ahí, pero por situaciones de ciclo de vida ya no están en casita, yo estaba dibujando bien tranquila pero me estaba agarrando mucho sueño, a un punto que recargué mi cabeza en la mesa y seguía medio haciendo el boceto, aunque creo que ya eran garabatos, seguía moviendo mi mano pero de repente me quedé dormida, empecé a soñar cosas raras, pero en un poco tiempo vi en mi sueño el mismo cuarto, pero todo oscuro a mi alrededor, solo estaba el foco que siempre dejó prendido, pero no iluminaba como siempre, estaba la mesa donde estaba dibujando, me volví a sentar y siento como si algo en la oscuridad se moviera, alguien o algo, volteé y no había nadie, seguí dibujando garabatos, como el cuarto de los abuelos está al lado de la cocina, prácticamente puedes entrar a la cocina desde el cuarto de mis abuelitos, estaba oscura la cocina, normalmente siempre hay una cortina pero no había nada, solo oscuridad, estaba dibujando en la mesa y veo que algo había en la cocina, levanto mi mirada y no había nada, de repente siento una figura al lado de mí y era una cosa con forma humana, era totalmente negro, cuando iba a mirar arriba desperté, levanté mi cabeza y miré la mesa que estaba mojada de mi baba, me limpié y escuché algo en el baño, estaba la luz prendida como siempre, veo la cama y todos mis gatos estaban dormidos, me levanté y veo que pasaba, la cortina abierta como siempre, pero había escuchado la cortina y no se veía que la abrieran o cerraran, escuché la puerta de la cocina y alguien que entró, me asomo a ver quién está despierto y... no había nadie, me asomo por la ventana para ver quién salió, nadie, sinceramente me asusté un poco pero también quería ver qué era, pero mejor me iría a dormir, así que agarré mi celular y me fui para mi cuarto, mi cuarto está pasando al jardín y me fui tranquis con la linterna del celular, siempre que llego a mi cuarto tengo que tocar para que mi mamá me abra, de hecho estaba nada más pensando que mi mamá me regañaría por dormir tarde, pero mis pensamientos fueron alejados al escuchar unos pasos atrás de mí, me asusté y toqué más fuerte, escuché la voz de mi mamá que dijo ¿qué? y yo le dije ábreme y ya se levantó y me abrió, me metí rápido y cerré, luego ya más tranquila miré afuera y no había nadie y dije al carajo buenas noches, sinceramente no sé por qué pasó eso, lo más curioso es que estaba dibujando lo que normalmente sueño, que son esas cosas que sueño, bueno adiós bye se cuidan no se enojen ni se estresen a lo menso bye. Siguiente historia de este vídeo. Mi momento ha llegado, soy de un pueblito céntrico pero al final sigue siendo rural y para colmo de los colmos vivo en un cerro donde son famosos los nahuales, brujas y hasta la llorona, en fin una de las noches más horribles cuando escuché a la llorona que aún recuerdo y se me pone la piel chinita fue cuando en la madrugada ya saben hora de inspiración, mientras dibujaba en mi escritorio tercer mundista con vasos alrededor que si los ve tu mamá te mete un chanclazo por robarte esos vasos, justo a las 3 am empezaron a inquietarse a los perros de arriba hacia abajo como una ola de aullidos y ladridos, me pareció raro y a la vez me empezó a dar miedo ya que poco después de eso se empezó a escuchar un largo pero largo lamento diciendo y no el mítico no, me dieron escalofríos, mi lap empezó a fallar y yo la verdad estaba tratando de apagarla al chile, tenía más miedo de perder mi trabajo que el espectro en ese momento, después empezó a bajar la temperatura, sentía los dedos congelados y salía abajo de mi boca, cuando creí que nada podría ser peor, de repente uno de los vasos de mi lado derecho empezó a moverse sutilmente, en un movimiento leve se cayó de la mesa, la verdad me daban ganas de llorar, de entre los 3 vasos que tenía en ese lado, solo uno se movió y se cayó como si lo empujaran sutilmente, tenía miedo de voltear, que tal si estaba ahí, solo rezaba el padre nuestro y le pedía a diosito que no estuviera detrás mío o que se apagara la laptop y se viera su figura detrás mía, pero no pasó gracias a dios, mientras que el lamento se alejaba, yo no sabía si temblaba de frío o de miedo o ambas, no pasó mucho tiempo cuando la ola de ladridos y el lamento empezó a bajar más junto con el frío, solo atiné a cerrar mi lap e irme a mi cama, tomar mi celular y ver videos de risa con los ojos todos llorosos, hasta que de repente solo me dormí, al día siguiente solo vi el vaso ahí en el suelo, recordándome lo de la madrugada, se los conté a mis padres y hermana que si creen en estas cosas, dijeron que posiblemente haya sido la llorona y de que tuve suerte de no verla, se dice que si la ves te desvive del susto, pero lo mío fue un aviso de que alguien iba a fallecer, díganme si fue una coincidencia o no, pero a la semana falleció un vecino por un infarto, desde ahí ya no hago dibujos nocturnos y mucho menos dejo vasos en mi cuarto, si viven haciendo trabajos en la madrugada como yo en ese entonces, les deseo que nunca, pero nunca les pase lo que a mi, y si ya lo vivieron, bueno de menos ya sabes que no hacer, siguiente historia de este video, hace algunos años cuando tenía alrededor de 20 años, dibujaba por hobby, hasta las 3 y media am, mi papá en las noches tocaba mi puerta y me decía que me fuera a dormir, en ese entonces estaba de prácticas profesionales, por lo que podía estar hasta tarde y no afectaba mi mañana, siempre que sentía que estaba dibujando, me preguntaba que hacía y le mostraba mis bocetos, me preguntaba si estaba seguro de no estudiar algo relacionado con artes, la mecánica industrial es mi segunda pasión, siempre le decía que estaba bien y que prefería el arte como hobby que como una obligación, regresábamos a nuestras camas y volvíamos a dormir, actualmente no dibujo casi nada debido a que ya no puedo darme el lujo de estar hasta tarde, ahora es 2021, principios de diciembre, mi padre fallece y obviamente estamos todos tristes, tiempo después, cerca de su cumpleaños decido quedarme hasta tarde dibujando, tratando de romper el bloqueo artístico que tenía, aún tengo, pero no se me ocurría nada, la cosa es que casi a la misma hora que mi papá llamaba a la puerta, siento algunos golpes suaves, creí que era mi perrita, pero ella estaba con mi hermano, en broma para mí dije en voz baja, ya papá, no se me ocurre nada, ya me voy a dormir, los golpes pararon y me fui a dormir, al día siguiente le pregunté a mi mamá si escuchó algunos ruidos o golpes anoche, ella me sonrió un poco y me dice, si, tu papá golpeó a mi puerta y no paró hasta que le dije que lo amaba, le digo lo que pasó conmigo y ambos hablamos durante horas sobre cómo eran cuando eran más jóvenes, anécdotas e historias que contaba, hasta el día de hoy si sentimos algo paranormal, siempre decimos, es mi papá visitándonos, siguiente historia de este video, bueno, yo dibujo en la noche cuando todos se hayan dormido y no tener interrupciones, mi familia tiene folletitos y algunos papeles que reparte la iglesia, ya que mi abuelita es muy católica, busqué en uno de esos folletos alguna foto para dibujar, y después de casi dos horas buscando, cuando al fin encontré algo bueno me dispuse a dibujar, y pues bueno, al principio todo normal, después de un rato empecé a corregir los pequeños errores que había tenido, para ya hacer el dibujo final, cuando en eso, se escucha que en la ventana, pegó una piedrita, y pues alumbré para ver que había sido, pero no vi nada en el suelo, de seguro un escarabajo de los de siempre, pensé, y seguí dibujando, llegó un momento en el que me frustré, porque los ojos de la chica no me quedaban, cuando de reojo vi que había alguien parado en la ventana literalmente, y acompañado por un leve sonido de respiración, volteé rápido con el corazón exaltado, porque parecía que la persona estaba atravesando los barrotes, la impresión y la sensación de que había algo o alguien más en mi cuarto, era tan grande que decidí acostarme, y justo cuando estoy por cerrar la ventana, escucho que alguien corre hacia mí, y me aventé a la cama tapándome con las cobijas, como si eso detuviera el fantasma, y dijera, yo por ahí no paso, bueno, terminé el dibujo al día siguiente, y decidí mostrárselo a mi familia, y no manchen, casi me hago del susto cuando me dijeron, ¿conocías a la muchacha? y yo dije, no, encontré su foto en un folleto de la iglesia, y pensé que era una foto sacada de internet, y me dijeron, pero a esa muchacha, la velaron hace una semana, ese folleto, era la invitación a su velorio, decidí dejar el retrato en el cementerio, y decirle que no fue mi intención molestarla, y que me disculpara, Y bien chicos, esas fueron todas las historias paranormales de dibujantes por este video, si llegamos a 3000 likes en este video, les seguiré leyendo las demás historias que la verdad están muy buenas, me guardé muchos de sus comentarios, pero no quería que este video durara como una hora, porque no sé, no sabía, si les va a gustar o no, este video de historias paranormales de dibujantes, 3000 likes, y les subo la otra parte de las historias, paranormales que guardé de la dinámica, y por último, espero que pasaran un lindo y agradable rato, viendo o escuchando este video, recuerden taparse con su cobija mágica, y abrazar a un Mishy si es que lo tienen, esto es todo por el día de hoy, y yo ya me voy, adiós.